Bueno, buen día, bienvenido chicos, gracias por estar a acompañar también a nosotros. Bueno, la idea de todo esto, como ustedes saben, que nos acompañan también años tras año, surgió de una idea con el señor Freddy, que era la idea de agasejar al turista, ¿no? Tener un buen recebimiento, darle la bienvenida, mostrarle lo nuestro, lo que somos. En realidad porque esto es Iguazú, es solidaridad, es alegría. Entonces, mostrarle también, por qué no, la parte gastronómica, que es muy interesante, muy amplia. Tenemos todo lo tradicional, es cosa que puedan venir, degustar, conocer, contarle un poquito la historia, porque es muy importante. ¿Qué comidas, por ejemplo, si viene el turista, se puede encontrar? Mira, hoy tenemos, nunca falla el reviro, porque es algo que lo tenemos que poner, que mostrar, que es nuestro orgullo también, ¿no? Después tenés todo lo que se ha relacionado a Semana Santa hoy, chipa Iguazú, sopa paraguaya, variedad, ¿cuántas? 10 variedades de chipa de almidón, o sea que está genial. Sí, hoy ya estuve probando, la chipa Pirú, excelente, unas chipas secas, que son muy, muy recomendables. Después tenemos chipa Pepa, que también es una novedad, tenemos con jamón y queso, con queso solo, pero están exquisitas. Así que si tienen la oportunidad, chicos, no se la pierdan. No, no vamos a perder la oportunidad. No, de eso se trata, de probar, de conocer y recibir al turista que, por ello estamos aquí. Excelente, ¿no? Y el secretario también, Freddy Ríos, la Cámara de Transporte presente, como siempre, año a año, y bueno, ¿cuáles son tus sensaciones? Bueno, la verdad, muy contento, feliz también, ¿por qué? Porque hoy estamos logrando agrandar el equipo. El equipo está, estamos, digamos, hoy con más colaboradores, estamos con el Iturén, estamos hoy con Ivozú Argentina, Parque Nacional nos está acompañando, el árbol real que toda la vida, de principio estamos trabajando con ellos, tenemos el pan de la abuela, tenemos más empresas acompañándonos, ¿y eso qué va generando? Que ya no sea algo muy nuestro, que lo hacemos solamente los transportistas, sino que seamos todos los que dependemos del turismo, que hagamos esta bienvenida, que hagamos este agasajo y que le brindemos este cariño. Yo, los primeros turistas que recibimos hoy salieron muy felices, sorprendidos, sorprendidos porque de verdad quedaron, no sabían qué decir por la cuestión de que nunca nadie le hizo un agasajo de esa manera, así que, y se fueron muy felices, de verdad, eso, y también pararon varias, varias familias ya que hoy están saliendo muy felices, muy contentas del agasajo. Y esto, esto se hace porque necesitamos nosotros dar ese mensaje de cordialidad, que vengan los turistas a Puerto Ivozú, que se sientan bienvenidos con todo el cariño que le estamos dando en esta entrada ahora, en este momento, pero que se refleje después en todos los sectores de nuestra ciudad. Bueno, qué bueno que todos acompañaron, y bueno, nos encantaría si pueden dar un cierre, algunas palabras, más que nada para la comunidad de Puerto Ivozú. Bueno, que la verdad, esto nos representa todo, tienen que sentirse de la verdad, es muy linda la fiesta que hacemos, para nosotros es una fiesta porque nos preparamos con mucha alegría, con tal de mostrarles ya desde el inicio en que ingresan, que Ivozú es un punto turístico que merece ser visitado varias veces al año. ¿Pretario? Bueno, primero agradecer a lo que están sumando, agradecer a todas las empresas que están sumando, y por supuesto agradecer a cada turista que nos visita, y a los ciudadanos de Ivozú que nos acompañen. Esto no es solamente exclusivo nuestro, sino que es de todo Ivozú. Hoy aquí está representado todo Ivozú en un pequeño agasajo a los turistas.